Desde hace algún momento estamos aquí cuando empezaban a llegar elementos del cuerpo de bomberos ante este reporte de una pastelería conocida como Pastelería Candy ha tomado fuego. Estamos hablando que estamos a una cuadra y media del Parque Central La Libertad. Las pérdidas son cuantiosas. Toda la bodega no se sabe que pudo haber iniciado el fuego. Pero vamos a ver qué está sucediendo. Mucho gusto, Teniente. Realmente preocupante en este momento. Estas son casas antiguas y el artesón es madera fina. Sí, claro, así es. Rapidito pues agarran fuego, pero gracias a Dios llegamos a tiempo. Lo que pudimos salvar tres cuartos y solo se quemó uno, gracias a Dios. ¿Qué se quemó? Se quemó un cuarto lleno de utensilios de madera, de cartón, papelería en general. Pero gracias a Dios pudimos controlarlo ya. Ya solo es el humo que estamos haciendo ventilación para poder liberar el humo. Bien, ¿y la parte de arriba del techo qué es lo que le preocupa a todo el resto de vecinos? Pues no, ya hicimos lo que es evaporar todo el agua en las paredes para que se bajara el calentamiento de las paredes. Ya no hay probabilidad de que estén las demás casas. ¿Es difícil decir qué pudo haber sucedido en esta pastelería? Claro, no había nadie. Estaba completamente cerrado. Así es. Nosotros tuvimos que romper la puerta de vidrio. Entramos para poder extinguir el incendio. ¿Entonces sobre qué lo provocó? No, todavía hasta el momento no. Tenemos a la oficina de Dipreseín que se encarga de investigar sobre el incendio. Muchas gracias, gracias mi amigo. Vamos a ver, con el permiso de ustedes, vamos a ver, compañeros, auditorio, bueno, aquí está todo quebrado. Aquí está todo quebrado, mire, lo que se quemó prácticamente. Aquí están los bomberos sacando el humo, terminando de apagar, terminando de apagar parte del fuego. Miren, miren compañeros, las cajas de los pasteles son estas, ve. Estaban las cajitas de los pasteles, donde meten los pasteles, ve. Es la que todavía está, tiene fuego. Siva, 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 Siva. Bueno, y la bodega que se quemó de manera completa es esta, donde bomberos en este momento están terminando de apagar cualquier última llama que pueda haber. Poder y poder permitir o provocar que no haya mayor provocación de fuego. Este es un complejo de negocios antiguos en pleno centro de la ciudad. Hay que recordar que es Antarrosa. El centro de la ciudad de Antarrosa es de casco histórico. Significa que todas estas casitas son viejas. Tienen más de 100 años. Y aquí el material es material combustible, cajas para los pasteles. Y en este momento, bomberos que andan ayudando. Miren, les tocó que romper esta otra puerta, porque aquí es un salón de belleza lo que hay. Y es hacia donde venía el fuego. A bomberos les tocó que romper puertas por todos lados, porque a esta hora los negocios no están abiertos todavía. Y aquí andan trabajando los muchachos para evitar que el fuego se expanda a otros negocios. Eso es lo que se anda evitando, ¿verdad, Edete Rivera? Claro, así es. Estamos tratando de sacar todo lo que hace humo, porque ya se ha extinguido en su totalidad. Sí. Estamos agradecidos con el personal que nos está ayudando también de la municipalidad, que nos trajo una pipa de agua. Sí. Nos apoyó con un viaje de agua para abastecer nuestro camión de contraincendio. Qué bueno, mi alegría. Realmente ese es un trabajo de equipo. ¿Qué están sacando afuera? ¿Todo lo quemado? Lo quemado. Bueno, compañeros, nos vamos a despedir desde este otro punto de afuera, aquí de este edificio. Porque aquí están sacando todo lo quemado. Qué triste, sube la pastelería, ¿verdad, señorita? ¿Qué pasó? ¿No había nadie? ¿Qué pasó? ¿Qué le dicen que pudo haber sucedido? No, todavía no sabemos, pero sí creo que fue un cortocircuito, porque fue en la zona de bodega. Sí, donde están las cajas para los pasteles. Sí, ahí estaba todo eso. Qué lamentable, realmente. Toda una inversión, y lo que mucha gente no sabe es que casi todo esto se debe en los bancos. ¿Sí? ¿De aquí viví en Santa Rosa? Sí, de aquí estoy. ¿Quién le avisó a usted? No sé, una clienta iba pasando y ella nos avisó. ¿No han revisado las pérdidas en este momento? No, todavía no, no nos dejan entrar por el humo. Pero Dios es grande, gracias a Dios nos extendió por todo esto. Así es la misericordia de Dios es grande. Sí, porque gracias a Dios cocina, no le pasó nada, solo fue bodega. Sí. Bueno, ahora a recuperarse, en medio de la ceniza, a levantarse como el ave fénix. Sí. Dios está con usted. Dios está con usted. Mire, es que nuestros comerciantes, Dios mío, solo Dios sabe cómo se meten a esos grandes préstamos para montar negocios, para que esto suceda de esta manera. Compañeros, si no hay consultas con este informe, desde Santa Rosa de Copán, en todo esto, como les decía, miren, todas esas maderas antiguas son casas, casas viejas. Y ese es el problema. Si el fuego llega a la parte de arriba, se van todos los negocios. Pero aquí es donde nuestros pequeños comerciantes necesitan el apoyo, el financiamiento, para la recuperación de estas emergencias que viven ellos en estos momentos. Bomberos sacando todo lo que pudo haber tomado fuego en este momento aquí y poder evacuar cualquier cosa que pueda nuevamente tomar fuego, como todo ese montón de cartón, que es el cartón donde meten las cajitas. Aquí está toda la cocina, mira. Ay, aquí, aquí. Bueno, gracias a Dios no llegó hasta acá, dicen el fuego. Bueno, gracias a Dios no llegó hasta acá. Compañeros, auditorio, vamos a ver, Jairito, si nos salimos por acá, la pastelería Candy, Candy Sugar. Es la que ha tomado fuego acá. Nos vamos, Jairito. Cuidado, cuidado por ahí, Jairito, cuidado por ahí, Jairito, que está lleno de vidrio. Si no hay consulta, compañeros, si no hay consulta. Bueno, acá afuera, en la calle, en esta calle antigua, es tremendo movimiento. La pipa de agua de Santa Rosa, abasteciendo el camión del Cuerpo de Bomberos, por si hace falta agua para ayudar a sofocar y que ese fuego no dañe más edificios antiguos. Con este informe, las imágenes son de Jairo Ricardo, el chéleo venezolano de Luis Santiago López, a cortar en este momento la corriente para evitar. ¡Chiva, chiva! ¡Uy, uy! ¡Qué tremendo, realmente! O sea, que hay energía ahí todavía. Hay energía, ahorita la está cortando el compañero de aguas, el ingeniero Javier Deras, que nos está echando la mano también. Aquí todos los de la municipalidad estamos un solo ahí con bomberos. Ahí estamos trabajando en coordinación para evitar que se vaya a propagar el fuego a los negocios vecinos. Recordemos que estas son estructuras antiguas, viejas. Entonces, para evitar eso, todos nos unimos en un sentir para trabajar de la misma forma y de la mano para bomberos también. Oigan, me ven chispas ahí, ahí. ¿Está tremendo esto? Sí, ya el ingeniero Javier Deras está encargando ahí la colaboración para poder quitar la energía del negocio. Muchas gracias. Abogado Bayron Hernández, director municipal de justicia, era el primero acá. Era el primero junto con su personal para evitar cualquier otra situación. En este momento, como ustedes pueden ver, el jefe de la empresa municipal Aguas de Santa Rosa ayudando a cortar el cableado, porque aquí no hay gente de la EH, de la NE, nada. Es el ingeniero Deras, el jefe de Aguas de Santa Rosa, que está trepado en esa escalera cortando los cables del contador para evitar, porque hay energía viva en este sector, y evitar que haya un cortocircuito en esta zona. Compañeros, aquí todos unidos, mire, Departamento Municipal de Justicia, Aguas de Santa Rosa, bomberos, todo el mundo trabajando para evitar que el fuego se expanda o continúe esta situación.